Bueno, en general ya nos conocemos, lamentablemente, Flaco Martínez y Cuilapa con lesiones y Keldson con dengue, pero siempre hay donde echar mano, hay una muy buena baraja de jugadores y creo que vamos muy bien, muy fuertes, futbolística y anímicamente a enfrentar estos dos partidos. Es un equipo muy ordenado, con jugadores muy rápidos, fuertes y que saben jugar, creo que han mejorado mucho, sobre todo en su orden táctico. Por ahora no, creo que con dos podemos cubrirnos bien, salvo alguna cosa rara que nos pase, podría Keldson, si ya se siente mejor, alcanzarnos en Costa Rica. Siguiendo con Luis Fernando Tena, en esta próxima intervención habla del poco tiempo que tuvieron para adaptarse a este sistema de trabajo y la cantidad de viajes que tienen los seleccionados. En general, bien, han estado en recuperación, esa era la idea con Ataniel, ahorrarle horas de vuelo y que vaya directamente a Panamá. Sí, son muy cansados, muy desgastantes. Este viaje tenemos que estar cinco horas en Panamá para luego ir a Guyana. El regreso es a las tres de la mañana de Guyana a Panamá del domingo. Tenemos que adecuarnos a las circunstancias, no son pretextos ni nada. Contra todo tenemos que luchar y adecuarnos a todos. Sí, porque no se nos olvida aquel partido donde nos cambiaron de estadio el mismo día y la cancha estaba muy mala y la luz muy tenue, pero repito, a todos nos tenemos que adecuar. Sí, por supuesto, con eso vamos bien mentalizados. Tenemos que hacer un gran partido en Guyana y otro mejor aún en Costa Rica.